Durante estos últimos días en la Cámara de Diputadas y Diputados se conformó la Comisión Investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tiene que ver esto entonces con el caso Convenios y las transferencias que existieron desde distintas autoridades regionales a distintas fundaciones. Una de las integrantes de esta Comisión Investigadora es la diputada Mercedes Bulnes, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el elección. Muy bien, afortunadamente. Ahora, bueno, la próxima semana es distrital, así que me estoy preparando para irme a mi región, digamos, a la región del Maule. Eso, diputada, claro. Pero antes de que partiera la distrital, ya quedó conformada esta comisión, diputada, pusieron fecha también de sesiones para los días lunes, así que ya la cosa está más o menos organizada. Pero yo le quería preguntar, diputada, ¿qué tanto puede aportar esta Comisión Investigadora a este caso, el caso Convenios, que sin duda ha generado bastante conmoción a nuestro país, en la opinión pública? La gente quiere saber finalmente qué ocurrió. Y bueno, ahora es la Cámara en su labor fiscalizadora que también hace su tarea, ¿no? Sí, mire, a mí me interesa mucho esta comisión, porque además es muy importante clarificar las cosas. Porque lo grave es cuando se empieza a hablar como si las cosas hubieran ocurrido y tener por realidad cuestiones que eventualmente pueden serlo o no serlo. Lo más importante es saber en qué estamos, cuál es el marco jurídico en que se producen, a mi juicio, digamos, en que se producen las transferencias directas, cómo se supervigilan, cómo se fiscaliza, quién las decide. Y ese marco jurídico es importante. Yo he planteado, por ejemplo, que los primeros invitados que deberíamos tener son profesores de Derecho Administrativo, eventualmente el jefe del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica. Yo misma voy a proponer a una persona con mucho prestigio de la Universidad de Talca. Quiero decir, gente que sean profesores y abogados, que tengan una experiencia amplia en esta materia. Sin duda hay que escuchar al Contralor General de la República, hay que escuchar a las autoridades, digamos, fiscalizadoras en general del Estado. Y, por cierto, también a las personas que han sido mencionadas. De manera de poder... Tendremos que ver los convenios, tendremos que examinarlos en su mérito, tendremos que ver si las rendiciones de cuenta. Y a mi juicio, bueno, se trata particularmente esta comisión sobre asentamientos precarios y el tema que ocurrió en Antofagasta, pero también ha habido otras denuncias a nivel de los gobiernos regionales. Habrá que escuchar también eso, porque esta es una materia que no viene de este gobierno. Es una materia antigua la de las transferencias directas y los convenios con fundaciones y corporaciones para ejecutar actividades que pertenecen verdaderamente al Estado. Entonces, tenemos que investigar a contar del 2015, dice nuestro mandato, y tendremos que verlo. Y a juicio mío debería extenderse también a otras fundaciones y corporaciones que han recibido transferencias cuantiosas, más cuantiosas que la que se habló en Antofagasta, mucho más de 1.300 millones, digamos. En el sur del país, sobre todo, diputada. Diputada, y en relación a eso mismo, ¿cómo ve usted estas ventanas, como se le han denominado, que existen en la ley de presupuesto para que finalmente exista esta posibilidad de que, por ejemplo, gobiernos regionales puedan hacer transferencias directas por los montos que usted nos comentaba, más de 1.000 millones de pesos a fundaciones y después nos hemos dado cuenta de que estas platas, pues bien, eran dirigidas a otro tipo de propósitos que no eran precisamente asentamientos rurales o campamentos, etcétera. Asentamientos precarios. Asentamientos precarios, digo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Eso que puede existir en la ley de presupuesto? Mire, a mí lo que me preocupa, y en ese sentido encuentro que el gobierno, el presidente Boric, ha sido bastante claro. Aquí hay que investigarlo todo. Hay muchas veces gente o personas que no tienen la debida probidad, que creen que se pueden aprovechar de fisuras. A mí no me gusta la palabra resquicio, pero también puede usarse la palabra resquicio, que se puso de alguna manera muy de moda. Fisuras para cumplir, para usar en los dineros, no precisamente para sus propios fines. A mí en general me preocupan las fundaciones y las corporaciones, porque muchas veces la cantidad de dinero que destinan a honorarios y a salarios es muy fuerte. Y entonces la verdad es que el dinero que va para el objeto preciso para el que se ha celebrado el convenio disminuye por la cantidad que se traspasa para mantener la vida de la fundación. Entonces eso también hay que examinarlo. También ha habido fundaciones que se han creado exprofeso para realizar determinada actividad. En general a mí la subsidiariedad del Estado me gusta poco. La verdad es que eso permite, ha permitido en el pasado y permite actualmente también que se transfieran enormes cantidades de recursos para funciones que perfectamente podría cumplir el Estado directamente y tendría mayores mecanismos porque el Estado Administrativo tiene muchos mecanismos de control que serían mucho más sencillos de usar que la cantidad de personal que se requiere para fiscalizar a las fundaciones o a las corporaciones. Entonces eso me preocupa, pero esa es una cuestión que hay que ver cómo mejora la ley también porque es un tema de ley. Esto está autorizado por ley. Entonces estas ventanas se abren porque la ley las abrió. No es porque haya alguien que empujó una pared o que agarró con una herramienta una pared para abrir un hoyo. Y eso, diputada Bulnes, quizás es lo que dificulta también el trabajo de la investigación, porque al haber estas especies de vacíos legales dentro de la legislación, es que se pueden hacer estas transferencias con trato directo. Por lo tanto, en muchos de estos casos no habría un componente de ilegalidad, sino más bien un componente ético-moral frente a estos recursos que fueron en algunos casos mal utilizados. En lo que me temo, no es que haya vacíos legales, es que la ley lo permite, porque en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite. Entonces cuando se hacen cosas que la ley no permite, es evidentemente una ilegalidad. Pero si la ley lo permite, ese es el problema, hay que revisar la ley. En ese sentido, me pareció inteligente y observador, digamos, bueno, yo en general encuentro muy inteligente al ministro de Justicia. Es un hombre muy preparado y que sabe mucho. y que explica muy bien las cosas, por lo menos a mí me resulta muy claro escucharlo. Aquí hay que ver si hay ilegalidades, si hay fraudes, si hay errores administrativos o si hay simplemente una actitud que es ética o moralmente reprochable. Son dos cosas distintas. Y en este sentido, esta comisión investigadora tiene la facultad de proponer caminos para resolver los problemas o para mejorar la legislación en un determinado sentido para impedir que esto vuelva a ocurrir. Y eso me parece que es el principal sentido de una comisión investigadora. Pero yo creo que hay que llegar al fondo del asunto y hay que determinar en qué casos se ha incurrido en conductas simplemente reprochables moralmente o definitivamente ilegales. Y también hay que ver un tema que es muy complejo que es el de el del tráfico de influencias. Eso es un tema muy complejo que en nuestro país se facilita por la por una parte por la endogamia de las de las élites políticas. Tenemos que todos son parientes de todos. o mucha gente que es pariente de alguien. Y en este caso en particular diputada harta pareja ¿no? Harta parejas involucradas también en el tema de las platas. Claro, en ese sentido fíjate que es bien curioso. Yo lo conversaba hace unos días con mi marido Roberto Celedón que es un abogado bastante conocido y le decía que primero que nada el problema es que dentro de la pareja no existen las inhabilidades que existen dentro del matrimonio. Ya, porque tú tienes las inhabilidades que provienen de los vínculos de consanguinidad y de afinidad entonces tú ahí vienen inhabilidades que son muy claras y muy definitivas pero dentro de la pareja no. Exactamente. No hay esas inhabilidades y por otra parte y esto puede sonar un poco duro y tal vez no sea políticamente correcto pero dentro del matrimonio hay un compromiso de permanencia que puede que puede fracasar digamos los matrimonios fracasan pero de alguna manera tú te comprometes a permanencia y dentro de la pareja no te comprometes a permanencia entonces viene también desde un desde cómo te enfrentas tú a la relación entonces digamos la pareja podríamos decir es se piensa como transitoria mientras nos dure el amor en el matrimonio tú te comprometes aunque fracases ¿ya? porque evidentemente los matrimonios fracasan y se separan y es una terrible sufrimiento cuando la pareja fracasa también es un sufrimiento terrible pero pero la manera como te comprometiste es otra y por eso la ley establece inhabilidades que son bien claras pero no con las parejas exacto entonces también ahí hay un problema por ejemplo en el asunto de Antofagasta hay vínculos de una pareja yo tengo muy buena opinión siempre siempre he tenido mucho aprecio por la diputada Catalina Pérez y tengo que decirlo pero eso no me eso no me puede no me puede frenar en un momento en que en que estoy en una comisión investigadora como también puedo tener el mayor amor por mis hijos pero si cometen una falta tengo que ser capaz de reprochárselo digamos o sea no es un problema pero por ejemplo la pareja de la diputada y es el antiguo jefe de gabinete asesor legislativo jefe de gabinete de la diputada entonces son vínculos que son difíciles de de romper porque crean confianzas y cuando hay abuso de confianza es muy es muy difícil es muy difícil y es muy doloroso para la persona que que sufre un abuso de confianza pero pero aquí estamos en un tema que hay que investigar a fondo y hay que investigarlo desde el derecho de o sea desde la ilegalidad desde el fraude desde el error administrativo desde el tráfico de influencia o simplemente desde la desde un reproche ético no sabemos y eso por eso hay que investigar diputada bulnes la figura del ministro jackson en paralelo a la conformación de esta comisión investigadora ya se anunció la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro ha sido seriamente cuestionado de distintos sectores han pedido que incluso salga del gobierno reforma previsional condicionada a la salida del ministro jackson como se ha dicho desde algunos sectores políticos esto de seguir discutiéndolo o no como ve usted ese escenario dentro del gobierno mire yo lo que veo es lo siguiente en primer lugar condicionar la salida de un ministro a la a proseguir un diálogo a mí me suena chantaje es una palabra dura pero es una palabra verdadera yo no te puedo decir mira yo no voy a ir a verte mientras tú no eches de la casa a tu hijo por ejemplo o a tu amiga yo no puedo hacer eso porque eso es un chantaje realmente es una cosa y sobre todo en un régimen presidencial en que los ministros y los cargos de exclusiva confianza permanecen mientras cuentan con la confianza del presidente a mí eso realmente no no lo encuentro aceptable sobre todo porque se te viene de partidos que tampoco estaban tan sentados a la mesa en el fondo están están como aprovechando una haciendo un punto político de lo que tiene que ser un diálogo que va en beneficio de la comunidad o sea yo pienso la ley no es un punto político la ley es una es lo que es una norma que permite la convivencia social entonces podemos tener distintas opiniones sobre la ley pero no podemos hacer un chantaje respecto a eso por una parte y la permanencia del ministro Jackson yo creo que es un ministro que ha hecho bien las cosas en el ministerio del desarrollo pero es el presidente quien tiene que juzgar digamos la opinión personal que yo pueda tener sobre el ministro si es simpático si no es simpático si es alto si es bajo si lo hace bien o si lo hace mal en definitiva depende del gobierno y del diálogo al interior de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno ¿y cómo ve la acusación constitucional diputada le ve futuro no le ve futuro ¿cómo ve usted el desarrollo de la misma? bueno si no sabemos siquiera por qué va a ser la acusación constitucional o sea escuchamos que iba a haber una acusación constitucional eso lo escuchamos ayer y después escuchamos y esto sí que me llamó la atención a un partido político diciéndoles vamos a ayudar para que hagan un buen nivelo o sea por favor en que estamos yo digo voy a hacer algo y viene alguien y me dice ya que vas a hacerlo te voy a ayudar para que lo hagas bien o sea de verdad yo no sé de verdad me pregunto en qué mundo estoy o sea si yo voy a hacer una querella o si voy a hacer una acusación constitucional tengo que saber exactamente qué cuáles son las razones en que me voy a fundar cuáles son las vulneraciones las infracciones de ley o constitucionales que le reprocho al ministro en definitiva cuál es el hecho pero si pero si además tengo que tener a alguien para que me ayude a descubrir en qué fundar esta intención que tengo de acusar constitucionalmente eso se está escuchando hace mucho tiempo pero a mí me parece muy poco serio el anuncio por una parte y el ofrecimiento por otra porque yo no veo razones o sea yo puedo decir mira voy a acusar a fulano de tal porque incurrió en tales y cuales delitos en tales o cuales infracciones o vulneraciones de la constitución pero tengo que decir en cuáles no voy a acusarlo porque me cae mal ¿Usted cree que hay algo de eso en la figura del ministro Jackson? O sea yo lo que yo lo que escuché ayer es lo que te estoy diciendo los vamos a acusar porque nos porque nos parece bueno acusarlo no escuché ninguna razón que diga lo voy a acusar por angas o por mangas y yo creo que hay de alguna manera el ministro Jackson por ser una figura cercana al presidente de la república por ser un hombre que ha tenido una trayectoria política ligada al frente amplio desde 2011 por tener por sus características personales suscita antipatías en la derecha también seguramente por su claridad de conceptos en muchas materias suscita dificultades y además que aún cuando era parlamentario también suscitaba y usted no cree que tenga responsabilidad por el tema este del consejo de auditoría que finalmente en algún momento cuando el ministro estaba estaba a cargo de este departamento no se se dijo que no se hiciera ningún informe sobre las transferencias directas que nos informara mire eso habría que verlo la verdad yo siempre digo yo soy abogado yo tengo más de 40 años de profesión a mí me tienen que a mí me tienen que explicar las cosas con peras y manzanas o sea yo no especulo no no sospecho apenas presumo presumo pero tengo que presumir con las características que me exige la ley para poder presumir digamos varios hechos que se concatenen por eso la comisión investigadora es tan importante también entonces por eso es tan importante si no mira si empezamos a admitir juicios sobre lo que creemos pensamos sospechamos o nos tinca entonces estamos en qué perdona es una palabra es una palabra muy popular sí no pero pero la verdad te gusta demasiado yo no puedo hablar ni como ni como persona ni como mujer ni como persona ni como abogado ni como parlamentaria ni como nada de lo que me tinca y empezar a lanzarlo como verdad absoluta porque entonces estoy en qué entonces estamos en el chisme juntémonos a tomar un tecito hacemos una sopa y pilla y sacamos o sacamos el mate o sea por favor en qué estamos si somos gente seria y tenemos que y de alguna manera la 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 ciudadanía nos mira por eso por eso también un poco por eso es el desprestigio porque estar estar como viejas materas no no con todo respeto por las señoras que toman mate a mí me encanta el mate y me encanta sentarme a tomar mate con un par de amigas o sea lo encuentro maravilloso pero la verdad no me eligieron para eso perdón no me eligieron para eso diputada Bulnes finalmente le quería preguntar por la figura del diputado Castro como presidente de la comisión investigadora del caso convenios se lo pregunto porque aparecieron ciertos antecedentes que tienen que ver con su con su señora con su esposa donde también habrían existido algún tipo de transferencia directa cuando ella era integrante del directorio de un lo quiero decir bien para para no equivocarme el diario Antofagasta difundió que la ex-Seremia de Salud Antofagasta traspasó más de 513 millones al Hotel Altos del Sol en 2020 cuando se usaron estos lugares como residencias sanitarias y la esposa del diputado habría integrado una sociedad que controla parte del grupo empresarial Corlaet dueña del hotel ¿qué le parece a usted eso siendo que el diputado es presidente de la comisión? a él dice que la participación de su esposa era menor y que fue contra la orilla a ver el hotel mire yo no sé si la participación del de la de la cónyuge del diputado Castro era mayor o menor y creo que en ese sentido tiene muy poca importancia si era mayor o menor lo que importa es ver cómo se hicieron los convenios que en ese sentido tampoco voy a emitir una opinión o sea yo creo que también es un asunto que hay que investigar el mismo tendrá que dar una explicación efectivamente durante la pandemia hubo una gran cantidad de convenios y tratos directos que por la situación de emergencia sanitaria no pasaron por muchos controles y se denunciaron muchas cosas en ese sentido pero nuevamente estamos en un terreno de lo que yo le dije digamos aquí no es ni lo que me tinca ni lo que me parece o sea esto es algo que hay que investigar hay que ver hay que ver cada uno tiene que conocer las inhabilidades si hubo tráfico de influencia si no hubo tráfico de influencia si hubo amistades si los convenios se cumplieron todo eso es materia de una investigación no es una materia de en que podamos entrar a a emitir juicios a priori sin conocimiento de hechos yo no omito juicios sin conocimiento de hechos creo que es algo que hay que investigar por cierto yo no voté por el diputado Castro para presidir esta comisión yo voté por el diputado Yarzo con quien tampoco tengo ninguna cercanía especial y el diputado Castro fue elegido por siete votos y seis votos por el diputado Yarzo o sea esto es un tema que que está dentro de las mayorías políticas y fue elegido de esta manera digamos pero en definitiva que él presida la comisión no significa que él decida la comisión sino que significa que esto es una comisión de trece personas que tendremos que trabajar muy duramente y creo que es una comisión extremadamente importante pero por ejemplo yo planteaba también se lo plantea el diputado Castro que hay una fundación en mi región una corporación de ayuda a la familia que recibió durante el gobierno pasado ocho mil millones de pesos y el y el representante legal era el papá del Ceremi de Economía en esa fecha ahora no sé como son fondos de mejor niñez no sé si entra dentro del mandato de esta comisión lo voy a plantear para que la comisión decida y es una comisión y es una fundación que atiende a veintidós niñitas pero ocho mil millones en cuatro años para atender a veintidós niñitas me parece que es un poquito excesivo para lo que paga en general los aportes que hacía el Sename en su momento a las fundaciones o corporaciones que atendían niños en situación de vulnerabilidad incluso internados que era de trescientos mil pesos por niño entonces no que evidentemente era insuficiente pero también y además este es una este representante legal es una persona que ha estado sindicado ha estado imputado no sé en qué estado está la causa en este momento por eventual por eventuales abusos de carácter sexual entonces también son temas que que si no se pueden verse en esta comisión voy a tener que voy a que es una denuncia además que ha hecho la diputada Ana María Gasmuri dentro de la comisión que que investiga mejor niñez entonces son cosas que por eso le digo en este país hay demasiadas cosas que investigar hay demasiadas situaciones con las transferencias de dinero desde el estado que es necesario investigar como es necesario investigar las transferencias para asentamientos precarios digamos no es la única no es la única ni es nueva lo que a mí me gusta es que este gobierno ha tenido una actitud muy seria hay que investigar a mí no me gusta tampoco la palabra caiga que en caiga hay que investigar seriamente y si hay responsabilidades hay que hacerlas valer muy bien pues diputada Bulnes le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos súper atentos al trabajo de la comisión que esté muy bien muchas gracias muchas gracias conversamos entonces con la diputada Mercedes Bulnes integrante de la comisión investigadora sobre asentamientos precarios y las transferencias por parte del estado de la comisión